Ante la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional el nombramiento de Eugenio Chicas como presidente del Tribunal Supremo Electoral, representantes sindicales del órgano judicial, así como miembros de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, se pronunciaron en defensa de la legalidad y a favor del Estado de Derecho. Dicha sentencia viola de manera directa el artículo 208 de la Constitución de la República donde el legislador constituyente fue claro al establecer una cuota representativa a los partidos políticos que hubieran tenido mayor respaldo popular en la última elección presidencial. Y hay prohibición expresa de filiación partidaria únicamente para el restante de los dos magistrados propuestos por la Corte Suprema. Los representantes sindicales manifiestan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia solo están respondiendo a intereses políticos del Partido Arena, además de estar violando el artículo 208 de la Constitución de la República. Cuando se elige un funcionario de segundo nivel por parte de la Asamblea Legislativa, exactamente cuando Arena no vota a favor de ese funcionario, la Sala de lo Constitucional se pronuncia declarando inconstitucional. Entonces es evidente el alineamiento político partidario a favor del Partido Arena de parte de la Sala de lo Constitucional. Al mismo tiempo hacen un llamado a la Sala de lo Constitucional a respetar la democracia del país, también a las autoridades correspondientes a buscar medidas para controlar el autoritarismo judicial que se vive actualmente.